Ay, de manera contrastante, fíjese que el día de ayer falleció el destacado periodista poblano Mauro González Rivera. Don Mauro, así lo conocíamos, murió en un hospital luego de una enfermedad. Hasta el final de sus días fue columnista en diversos medios de comunicación, como el diario de Puebla, Al Minuto, El Popular, El Heraldo de México. De este último fue fundador, así como de Momento Diario, además de ser una referencia del periodismo en Puebla, fue director de comunicación social del gobierno del estado durante las administraciones de los exgobernadores Guillermo Jiménez Morales y Melquiades Morales Flores. Medios de comunicación, así como diversas personalidades de la política poblana, como el gobernador Miguel Barbosa, han externado sus condolencias a su familia y han lamentado su pérdida. Descanse en paz, don Mauro González Rivera, un hombre que siempre, siempre tenía una sonrisa en la boca, un hombre que era profundamente amable, un hombre que encontraba la manera de ayudarte cuando se lo pedías. Lo recordaremos con aprecio, con mucho cariño a don Mauro González Rivera. Descanse en paz a Luis Alberto, a su hijo, quien es mi amigo, le mando un abrazo. Estimado Luis Alberto, estoy contigo en esta pena tan grande para tu familia. Recordaremos, recordaremos siempre a don Mauro.